Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Si precisa algo, nos avisa, enseguida gestionamos. Acá hasta 30 cuotas no hay problema. ¿Cómo no? Desde ya vamos a tenerlo en cuenta. Está muy bien. Bueno, Gustavo, cuéntenos un poquito cómo viene el pronóstico, todo lo que ha ido indicando se ha realizado, se ha concretado. Bueno, hoy es una jornada que durante las horas de la mañana y las primeras horas de la tarde, con buenas condiciones meteorológicas, justamente de los desatados en la mañana. Pero ya para las últimas horas de la tarde se espera el pasaje de un pequeño, podríamos decir así, un débil frente frío que estaría ingresando justamente a últimas horas de la tarde y eso va a hacer que roten los vientos al sector oeste, sudoeste. Previo a eso vamos a tener vientos del noroeste que se van a ir incrementando y vamos a tener vientos regulares con algunos ráfagos fuertes también de su sector y, como decían, luego rotando al oeste y sudoeste. En esos momentos se espera también que haya un aumento de nubosidad, incluso podría haber la probabilidad de algunos chaparrones en forma dispersa, pero la probabilidad de algunos chaparrones va a ser justamente entre últimas horas de la noche y primeras horas de la noche. Ya después va a volver a mejorar el tiempo en horas de la noche, con el desatado, todavía con vientos moderados y regulares del oeste y sudoeste, va a haber un leve descenso en las temperaturas, ya que este pequeño pulso de aire frío, aunque sea por unas horas, va a ser que justamente entre ese aire más frío y haga que descienda un poco justamente las temperaturas. Así que mañana de hoy tendríamos una máxima alrededor de los 18 grados, mañana tendríamos alrededor de los 14 grados, y la mínima que estaría ahí en el orden de entre un grado bajo cero y cero grado. Y ya después para el día sábado vuelve a recuperarse las temperaturas, empieza a subir, volvemos a tener circulación del norte. El día sábado es el día donde debemos tener el sismo mayormente cubierto. El sol recién se va a ver, ya se está ocultando de longas de la tarde. Y el día domingo con el cielo algo, a parcial doblado, con muy buenas condiciones meteorológicas y con temperaturas que estarían llegando a los 20 o 21 grados, ¿no? Así que el domingo realmente ya va a ser un día, podríamos decir, casi primaverano. Y bueno, ya después la tendencia de lo que veníamos hablando estos días atrás de la próxima semana, donde vamos a tener condiciones ya de temperaturas más elevadas que estarían superando los 20 grados, ¿no? Llegarían a 22 grados aproximadamente. Qué barro, o sea que estamos en una... A ver, va a venir una avanzada de la primavera, si se quiere. Me imagino que no habrá que entusiasmarse. Exactamente, exactamente, eso iba a decir. Esto, por lo menos lo que nos está indicando el diagnóstico de hoy, sería hasta el día de miércoles, donde incluso se espera ya en primeras horas de la madrugada la probabilidad de tiempo inestable y con lluvias ya venimos siguiendo la evolución de que para la semana que viene estaba dando lluvias sobre nuestra zona, así que por lo menos para el sector agropecuario pudimos que se dé, ¿no? Que empiece a haber un poco más de... Por lo menos para la zona nuestra que podríamos decir que nos ha tocado poca lluvia. Yo justamente ayer venía viajando por la Ruta 30 y ya apuntando raíz, ya los campos están con agua, las vacas están pasando con agua en los campos. Digo, qué increíble. Y la zona nuestra, la zona de Raúl, que está en el Tandil, es muy notoria la falta de agua, ¿no? Que hay, lo que hablábamos de la franja ayer, de la zona ahí que pasa justamente el centro por el partido de Tandil de oeste a este que tiene déficit de lluvia y cómo, ya yendo un poco más al norte, cómo se nota la diferencia de la cantidad de agua que ha habido, que justamente los campos están con agua. Correcto, sí, sí. En muy pocos kilómetros mucha diferencia. Así que, bueno, esperamos para el miércoles de la semana que viene que podamos tener alguna cantidad de milímetros que sirva para el campo. La lluvia de hoy a la noche, digamos, no va a ser significativa, nos decía. Claro, no hay chaparrones, va a ser muy disparos. O sea, chaparrones dispersos, así que no podemos considerarla como algo importante, algo que tenga en cuenta. Queda claro. Así que sí, sea más generalizada para el día de miércoles. De hecho, no estoy dando mucha cantidad de agua, en promedio estoy dando alrededor de los 10 milímetros para el miércoles que viene. Desde ya, bueno, pues hay que ir siguiendo el hombre en estos días, hay como una evolución, hacer algún cambio con respecto a este pronóstico, pero por lo menos ya venimos viendo que algo de agua va a haber. Perfecto, Gustavo. Gracias, como siempre, nos encontramos mañana a disfrutar de algunas agradables temperaturas. No digo a la mañana temprano, pero bueno, a lo largo del día. Exactamente, sí, 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 con temperaturas ya más primaverales. Ahí está. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, igualmente a ustedes. Gustavo Schopp, nuestro hombre del pronóstico, que nos va anticipando, bueno, un adelanto de la primavera, especialmente a partir del fin de semana y hasta el miércoles, pero sin entusiasmarnos, no nos entusiasmemos, pero vamos a tener algunas temperaturas que nos van a ayudar a llegar un poquito mejor a la primavera, a cortar un poquito el invierno, que en Tandil, obviamente, es muy bravo, muy, muy difícil. Vamos al cierre. Recuerden que Gustavo Schopp prepara pronósticos personalizados, no importa donde usted esté. Pronósticos personalizados para el lugar donde usted se encuentre. Nimbus, pronósticos meteorológicos personalizados para todo tipo de actividades, heladas, heladas tempranas y tardías, precipitaciones, temperaturas extremas, pronósticos extendidos, más de 20 años trabajando para productos de cultivos, ganadería, sociedades rurales y cooperativas agrícolas. Usted recibe un email personalizado con toda la información, pudiendo hacer consultas telefónicas cuando su trabajo lo requiera. Nimbus. Gracias. Gracias. Gracias.